Aquí anda, yo soy el super niño rata y ser bienvenidos a mi primer ASMR comiendo papitas picantes sin fuego Vamos a abrirlas Pero son sin mastique muy rápido, vamos a hacerlo mejor ¡Suscríbete al canal! Recuerden que es mi primer ASMR, no soy tan bueno lo sé pero pues aquí estamos haciéndolo para ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentar hacerlo más cerquita, voy a poner el micrófono más cerquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Tengo cortado los labios por el frío y me está ardiendo por el chile, amigos. Ya me falta un poquito para terminar. ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, amiguitos hasta aquí llega mi primer ASMR comiendo papitas picantes chif fuego, la verdad no sé si lo hice bien, pero comentenme aquí abajito lo que vi es que muchos saben ese bajito, yo también lo estoy haciendo igual por eso no sé si es malo que corte o solo deje el video corriendo comentenme aquí abajito saben que a mi me gusta hacer cosas diferentes soy el super niño rata y aquí venimos con todo haciendo de todo espero les haya gustado, si les gustó dejen su like y comentenme aquí abajo si les gustaría que hiciera otro así me recomiendo otra cosa yo los leo ya saben que se pueden suscribir y activar la campanita mis redes sociales en la descripción y nos vemos en un próximo video amiguitos yo soy el super niño rata sale chido guay bye malafacas chido guay chido guay chido guay chido guay